Usted tiene que estar en esa atmósfera. Alguien me dijo, pero ¿por qué nomás con música? ¿Qué no se puede sin música? Resulta que la música fue un invento del Señor, no fue invento de nosotros. ¿Quién puso las reglas? El Señor. El Señor inventó la música. Entonces, ¿por qué con música? Pues porque fue idea del Señor, hermano, nada más por eso. ¿Por qué con música nada más podemos danzar? No, nada más, pero sí en medio de la música y en la danza el Señor se quiere mover. ¿Por qué? Porque Él puso las reglas, hermano. Si yo las hubiera puesto, hermano, yo le diría como a mí me gusta. ¿Pero quién las puso? Dios, hermano. ¿Y sabe cómo las puso? Como a Él le gusta, hermano. Como a Él le gusta que su pueblo lee, alaba, hermano. Y si nosotros entonces queremos despertar, hermano, y tocar la presencia del Señor, ¿cómo lo tenemos que hacer? Diga conmigo, es a la manera de Dios, no a mi manera. Es a la manera de Dios, no a mí. No, pero dígalo completo, es a la manera de Dios. No a mi manera. Que se le olvide ese canto del himnólogo que decía que a mi manera, no, hermano, no aplica, hermano. No aplica a mi manera, es a la manera de Dios, hermano. Y entonces cuando queremos hacer que el Señor se mueva, hermano, quiere ser que tiene que romper las estructuras. Porque vamos a entrar al plano de decirle al Señor, quiero adorarte, pero es que a mí me gusta adorarte así. ¿Qué le va a decir el Señor? Pues ahí quédate. Ahí síguele, ahí estate un rato. Y miren, hermano, y todavía en la gracia y en la misericordia del Señor, todavía es el Señor a veces se deja sentir. Pero si queremos que pasen cosas sabronaturales, si queremos avanzar, el Señor ya está listo. El Señor ya está con las cosas así para nosotros, hermano. ¿Qué falta con nosotros? Romper las estructuras y decir, Señor, a tu manera, ¿para qué? Para que caigan todas las cosas. A que el Señor esté obrando. Ya nos dijeron, hermano, y ya es palabra, Señor. Y el Señor ya lo prometió. Y si el Señor lo prometió, ¿qué cree? Lo va a cumplir, hermano. ¿Pero sabe cuándo lo va a cumplir? Cuando nosotros entendamos, hermano. De usted depende cuánto tiempo va a tardar el Señor en cumplir. O sea, el profeta nos dijo que ya es tiempo.